Para mí la transformación de la Colonia Santiverí ha sido muy importante, tanto a nivel de todas las personas que vivimos allí como a nivel personal. Yo he pasado unas épocas muy malas, mis hijos eran jóvenes, la hora de salir, de volver, la seguridad, la gente mayor que no podía salir a las calles porque tenían las aceras mal, la carretera no estaba en condiciones y toda esta transformación hemos ganado y hemos recuperado un poco la esencia del barrio. La gente mayor puede volver a salir a las calles, se reúnen en la pequeña plaza que tenemos. Yo a nivel personal ver a mi padre por la calle andando me emociona, como ahora en este momento. Un día decidimos, unas mujeres decidieron, hasta aquí hemos llegado, hay que buscar soluciones. Empezamos las reuniones de barri, siempre decíamos, bueno, es que queremos más luz, es que queremos que se arreglen las aceras y queremos papeleras, queremos cosas tan simples como esa. Y al final cuando lo consigues dices, bueno, pues ha valido la pena.